Coño, es que hace mucho que no pruebo una hamburguesa, che machete. La verdad, ¿para qué le digo? Es que yo qué más quisiese hacer alguna hamburguesa bien puerca, pero luego yo mismo voy a tener que hacerla también, ¿verdad? Ok, hay una hamburguesa del Monster House que a mí me encanta. Que básicamente es un pan con una pieza de pollo empanizado, se la ponen, luego le ponen salsa Alfredo de la pasta, y luego le ponen puré de papa, le ponen gravy y le ponen la tapa. Pinche cosa tan más increíble, loco. Esa no mames, no mames, cosa más bella, güey. Entonces, ¿habrá manera de poder hacer algo así, güey? ¿Sabes qué? El chef machete sería pan, pero pan brioche, el mismo pan brioche. Le pones un, ¿cómo se llama? Milanesa de pollo, tal cual, pero de esas de la chingonchota, de las que está grande. Esa milanesa tiene que ser empanizada con cornflake. El punto es, le vamos a poner algún aderezo. ¿Qué podría ser? Le ponemos del mismo salsa Alfredo en la parte de abajo, le ponemos esa chingadera, arriba le ponemos otra vez salsa Alfredo, arriba le ponemos puré de papa, le ponemos gravy al puré de papa, le ponemos papas también, y le cerramos la tapa, ¿no? Qué cosa tan más increíble. ¿Qué tal, mis caballeros de bronce? En esta ocasión vamos a hacer otra hamburguesa para el mariana, y digo otra porque ya hemos hecho otra, antes puedes checarlo en el canal. Y vamos a comenzar preparando la harina con un poquito de harina de trigo, obviamente, un poco de maicena, sal, pimienta, ajo en polvo, y si tienes paprika, pónsela, y si no, pues no pasa nada. Ahora vamos a cocinar nuestra papa, la cual vamos a pelarla y cortarla en trozos para que se cocine más rápido, en agua caliente, y le vamos a agregar suficiente sal. Esto vamos a dejar que hierva y se mantenga cocinando la papa. Mientras se cocina nuestra papa, vamos a cocinar nuestra salsa alfredo derretiendo mantequilla, yo en esta ocasión le puse cebollín picado finamente, le puedes poner cebolla o le puedes poner shallots, cualquiera de los tres sirven muy bien, solamente es para aromatizar nuestra salsa. Que esta es una salsa base que se llama bechamel, y para hacer la bechamel, pero vamos a preparar el roux, que es mantequilla con harina. En esta ocasión son tres cucharadas de mantequilla y dos de harina. Vamos a mezclarlo muy bien, hasta hacer una pastita, y después vamos a agregar leche de poco en poco, hasta obtener nuestra consistencia deseada para salsa, que es un poquito espesa. Aquí vamos a condimentarla con sal, con más pimienta, si tienes más moscada, pónsela, si no, no pasa nada también. Al final de cuentas, pues va a ser una salsa alfredo. Y vamos a terminar la salsa poniéndole queso parmesano y perejil picado finamente. Aquí es a tu gusto, normalmente la salsa alfredo se puede hacer de muchas formas, algunos le ponen tocino, otros le ponen champiñones, pero pues bueno, normalmente se hace así. Por otra parte, una vez que ya está cocida nuestra papa, que la podamos atravesar con el cuchillo, así como el cholo de tu colonia atraviesa a todos los que salta, es el momento indicado para poder comenzar a hacer el puré. A el puré yo lo hago de una manera más sencilla y rápida posible. Solo lo condimento con sal y pimienta, le pongo un cuadrito o dos de mantequilla y de ahí lo voy suavizando con crema. Puede ser con leche o incluso puede ser con más mantequilla, eso como les digo siempre, se los dejo a su criterio y a su gusto. Muchas veces no es tanto por el gusto, sino también por la disponibilidad de cosas que haya, de ingredientes que llegues a encontrar en tu súper o en tu tienda. Así que yo lo hago de esta manera, lo machaco con la fuerza de mil gancitos y una vez que ya tiene la consistencia deseada, lo voy a dejar reposar pero bien tapadito para que se mantenga caliente. Ahora vamos a preparar el gravy utilizando la misma fórmula de la salsa alfredo que es nuestro rupal espesar, que es derretir mantequilla, la misma fórmula y harina. Son tres de mantequilla y dos de harina, vamos a mezclarlo muy bien, solamente que en vez de leche vamos a agregar caldo de res o fondo de res. Y tú te preguntarás, ¿cómo hago el fondo de res? No te preocupes, solamente pues medio litro de agua a hervir y deshaces un cubito de caldo de res en polvo y listo, ya tienes un fondo fácil y rápido. No te preocupes, normalmente se hace diferente de forma natural con restos y huesos, pero no pasa nada. Por ahí acaban de ver que freímos unas papas también, papas naturales y ahora rebozamos nuestro pollo con harina, la harina que preparamos anteriormente, huevo y panco mezclado con hojuelas de maíz, esos del cereal. Así lo pidió el Mariana y así se hizo. Una vez que ya está todo frito, vean este pancito, el ruido que hace. Eso quiere decir que ya está bueno, si no hace así tu pan, no quedó bien. Vamos a montar nuestra burger ahora poniendo la base del pan, obviamente, salsa alfredo, el pollito bien frito, encima más salsa alfredo, así lo pidió el Mariana. Y una vez que ya está cubierto todo de salsa alfredo, vamos a ponerle también nuestro puré de papa. Yo aquí estoy utilizando una manga de plástico, pues para darle formita, para que no se nos desbarre, para que no se desborde todo. Aunque al final se va a terminar resbordando, pero pues bueno, déjenme ilusionarme que lo estoy dejando con una figura o con una forma, pues, pues alguna forma, no, pues da igual. Vamos a bañar todo esto con el gravy que preparamos, se ve delicioso y está delicioso, se los puedo asegurar. Por último, vamos a azorrajarle todas las papitas fritas y terminamos coronando con la tapa de nuestro pan brioche. Y así es como queda la hamburguesa del Mariana. Espero que les haya gustado, mis caballeros de bronce. Ayúdenme a hacerle llegar este video al Mariana para que se pueda guiar y también la haga él, que no se haga güey, que no nos haga güeyes y que también la cocine. Yo me despido sin antes decirles, arriba Martínez de la Torre, arriba el Mariana y nos estamos viendo en la próxima. Bye. Ahora vamos a probarla para que vean cómo quedó. El pan está recién horneado, así que vamos a darle la primer mordidona. ¿Por dónde? No sé ni por dónde. Mira nada más esto. Vamos a darle. Muy buena, eh. Bueno, pues, así quedó la hamburguesa del Mariana. Etiquételo en este video para que el Mariana vea cómo hice yo la burger. Ahora le toca a él hacer la suya en un stream. Te espero, Mariana. Te espero, Mariana.